familia niner sean bienvenidos a canal 49 el podcast de canal 49 los saludo aquí en youtube los saludo en ivox y en spotify para los que me están escuchando y es un placer y es un gusto es enorme saludarlos a todos y con esta felicidad que nos embarga a todos y cada uno de los que somos faithful mucho más no la verdad es que ya no quepo en felicidad la neta es que después de los vaqueros yo pensé que no podía ser más feliz y lo soy increíblemente lo soy porque nuevamente qué partidazo nos regalan los niners miren híjole es es una cosa ya no sé cómo describir este equipo pero pero sí lo único que se me ocurre es como dijo lisa simpson son puro corazón los 40 49 son puro corazón se los deje en la plática post partido no el día de ayer domingo no ya después del juego este híjole hay partidos que se ganan más allá de la estrategia hay partidos que se ganan más allá de las estadísticas y hay partidos que se ganan más allá del 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 cómo se dirá pues del que quién es mejor o quién es el favorito hay partidos que se ganan con los riñones con los cojones y con los corazones y así es como ganan este juego los cuarenta y nueve san francisco meterse a lambo field meterse a la casa de los al mítico lambo field a la casa de los packers no debe de la leyenda vince lombardi de donde viene el nombre del trofeo de la nfl para los que no lo sabían no esté este con un público que es tan 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 entregado a su equipo en las condiciones climáticas que se daban en con todo el contexto que rodeaba este partido los packers venían de descansar el sembrado número uno de la de la conferencia nacional con el posible mvp de esta temporada otra vez aaron rogers híjole era era el escenario más creo yo más peligroso que podía enfrentar los 49 en esta post temporada ya se había pasado la prueba de los vaqueros que era enfrentar a la a la ofensiva a la supuesta mejor ofensiva de la liga a la defensa que más balones robaba irse a meter al at&t allá en en dallas era bien complicado y se ganó otra vez nuevamente no daban un peso por nosotros los analistas de todos lados en eeuu en méxico en todos lados desean que los empacadores por toda esta situación lo cual pues es entendible viéndolo con los ojos y no con el corazón como nosotros los niners no pero se gana se gana en un partido que se peleó nuevamente hasta el último segundo los 49 pelean y pelean y pelean hasta el último segundo se los he dicho ya en algunas ocasiones pasadas el equipo que quiera sacar a los 49 del camino va a tener que sudar sangre y lo va a tener que pelear hasta el final y así ha sido desde los rams ahora con los vaqueros y ahora con los packers este equipo es un equipazo señores este que les digo miren ya se ha ganado el trofeo el flaco flores pausita no ya saben mis avisos parroquiales ya se ganó su vasito el flaco flores se lo va a mandar me parece que es en eeuu nada más mándame bien la dirección carnal un teléfono te lo mando este ya esta semana también se va el cuadro de montana el día de hoy de hecho lo ya ya este ya ya tiene que ir en camino y este y por ahí algunas cosas este viernes hay sorteo nuevamente voy a regalar alguna cosilla voy a ver si un par de cosas regalo no para todos ustedes para los miembros del canal no porque ya la neta la economía no me está dando pero tomos agradezco el apoyo el apoyo que dan los miembros del canal y ahí por ahí quien hace aportaciones con esto compro las cosillas que les mando y lo claro luego no es el producto sino el envío ahí es donde está bien manchado pero bueno no importa estamos de buena estamos ganando y van más regalos este viernes este y ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 puedan formar parte de este de estos beneficios ya pueden ya saben que pueden utilizar los stickers en los super chats pueden participar y si se fijan sus comentarios de hecho le pelo mucho más los comentarios de los que veo su insignia y sus insignias van cambiando hasta que lleguen a la dorada con el nombre de los 40 con la sf de san francisco esa es la la dorada de un año de miembros a ella van varios bien avanzado test para los que vayan llegando les voy a dar algo este que más y pues obviamente pues pueden participar en los sorteos de los regalos de canal 49 si no les aparece el botoncito en el de en el móvil intenten en una pc muchos me han dicho no me aparece en el móvil pero en la pc si los buscan una computadora y ahí intenten unirse los que quieran formar parte de la familia de canal 49 este en las redes sociales saben canal 40 no oficial en facebook twitter e instagram y en twitch estoy como canal 49 y este miércoles es otra vez hay transmisión para toda la banda twitchera todos los que están uniendo a twitch este ya hay un grupo de whatsapp y ahí están compartiendo yo de repente participo la verdad es que los leo a todos o trato de leer lo más que puedo operando saturado de cosas pero allá ya hay un grupo de whatsapp exclusivo para los que ya están uniendo a twitch que es completamente gratuito también como todas las redes en las que estoy no pero bueno ya acabamos con esto y vámonos con lo que nos interesa y nos incumbe a todos que fue esta victoria en el juego divisional de la conferencia nacional contra el sembrado número uno de la conferencia los empacadores de green bay juegazo señores juegazo de ese viejo fútbol americano que ya no se ve tanto defensivo rudo de no tantos puntos de estos partidos como el de canzas contra contra bills de 40 y tantos contra 30 y tantos no estos juegos de la antaña escuela de cerrados defensivos apenas 13 puntos de los niners y 10 de los empacadores a mí me gusta mucho ese fútbol americano no es como la lucha libre cuando empezó o la verdadera lucha libre que era llave y contra llave y ahora pues ya es un circo no ya todos se avientan y vuelan y eso es lo que vende a mí me gusta ese tipo de fútbol americano no a mí entonces me gustó el juego me gustó cómo se sobrepuso san francisco ante un inicio muy 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 fuerte y muy contundente de los packers no después de esa primera ofensiva de los empacadores yo dije e híjole creo que si va a estar cañón creo que aquí si ya ya de veras y creo que este saber si no nos dan nuestra cachetadota de realidad y así se fue todo el primer cuarto parte del segundo cuarto san francisco llevaba menos siete yardas menos siete yardas totales ni un solo primero y 10 desaparecieron la película de vaqueros pero al revés no nos estaban haciendo pedacitos el problema es que después de esa primera ofensiva los packers ya no pudieron hacer nada es un segundo drive iba por ahí bien y un fumble que provoca a fred warner recupera de greenlow los detiene y de ahí en adelante se le empezaron a acabar las ideas a los a los empacadores a mad la fleur y de macro ryan se hizo un trabajazo confundiendo aaron rogers constantemente con defensivas híbridas en donde de repente había hace unos switch en donde los esquineros se clavaban o se botaban y los efectos tomaban a los receptores entonces rogers no sabía que todo el tiempo les tuvieron su plano en la nuca nuestra frontal como lo esperamos o no todo el tiempo pero si después de casi el final del segundo cuarto y toda la segunda mitad rogers no estuvo tranquilo cinco capturas dos de arick armstead dos de de nick bosa una de samsung evocam y un juegazo defensivo en en general miren parar a un hombre como aaron rogers para mí para mí el mejor coreback de la nfl en este momento pararlo como lo paró san francisco mis respetos a esta defensiva no por nada no por nada al señor de micro ryan ya lo entrevistaron los vikingos y los riders que andan buscando head coach y pudiera ser el señor de micro ryan esperemos que no esperemos que de meco todavía quiera crecer otro ratito aquí en san francisco aunque las oportunidades pues no llueven así cada cada temporada no pero bueno es otro tema va a haber muchos temas en el offseason que va a ser después de que ganemos el super bowl de una vez se los digo pero bueno perdón me gana la emoción al final soy fanático este pero vamos vamos a revisar un poquito no eso fue lo que fue el partido y este podcast se llama así un equipo muy especial porque en general es un equipo muy especial creo que es un grupo de jugadores están muy compenetrados están muy unidos están muy hermandados tienen mucha hermandad se ve que quieren se quieren entre ellos quieren mucho a jimmy garópolo aunque la oficia aunque parte de la afición porque no voy a decir todos parte de la afición de los niners no quiere a garópolo sus compañeros lo quieren lo respetan y saben que es su líder tal vez no en el campo pero sí tal vez en el huddle tal vez en el locker tal vez por ver cómo a pesar de todo pelea y lucha y no se rinde y decía aquí el que les da mucha tranquilidad eso a veces cuenta más en un equipo no que las individualidades como el señor aaron rogers puede ser el mejor coreback puede ser lo que quieran pero juega para él yo escuchaba un análisis y se los dije también en la plática postgame escuchaba un análisis un de un analista que sigo que se llama colin cover me gusta mucho lo que dice de repente y decía que aaron rogers el programa de aaron rogers es que juega para él él es la estrella él juega para él para sus números sus estadísticas sus cosas pero la nfl o al final la historia te califica por lo que hiciste y no por lo que no hiciste aaron rogers no comete errores no tira intercepciones pero tampoco pero la nf pero te van a la historia te va a ver por lo que hiciste si tiene un anillo si ya tiene su lugar pero en este juego no le interceptan pero tampoco lanzó ningún pase de anotación no aaron rogers fue neutralizado la mayor parte de la segunda mitad 50 y tantas yardas se llevó en la segunda mitad aaron rogers 50 y tantas yardas y en el momento en que necesitaban que aaron rogers respondiera como el mvp que es pues nomás no pudo y se equivoca en un pase en el penúltimo drive que le tira a davante adams que aparte se casó con devante adams parecía que era el único receptor que tenía le tira la i a la doble cobertura estaba talano fanga estaba donte johnson y es incompleto teniendo a un hombre solo en el centro solito en el centro no si esto lo hubiera hecho garapolo bueno no les cuento no hubiera sido el drama y la catarsis total en san francisco pero lo hizo aaron rogers y nadie está hablando de eso se equivocaron rogers y jimmy garópolo en el drive que se le necesitaba en el último con un par de pases uno a george pierre otro adivo samuel para ayudar a mover las cadenas y es en los momentos en los que necesitas que te responda un jugador no quiero decir con esto que jimmy garópolo sea mejor que rogers pero ni de cerca no sabemos todas las limitantes de jimmy garópolo pero por eso lo quiere el equipo porque no se cae después de la intercepción que es un contexto bien complicado no san francisco estaba ya casi en la la 4 le marcan un holding a trent williams que yo creo que no era no por ser niner neta porque el de la ya michel si era favor personal en la segunda que los votan para atrás pero ese no era holding de 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 tres williams nos echan para atrás primera y gol yo no sé por qué a shanahan se le ocurre lanzar pudiendo correr primera segunda tal vez en tercera buscabas un pase algo pero ya tenías tres seguros pones a lanzar y viene el error y la pifia de garópolo nuevamente intercepción y se acababan las esperanzas hubo muchos momentos en los que parecía que san francisco ya chafiaba no esa fue una la cuarta y una en la penúltima ofensiva donde los detienen este antes del medio tiempo cuando ya se iba este aaron jones ahí el pase de rogers y se bloquea el gol de campo hubo muchos muchos momentos en los que san francisco pudo haber perdido el partido y lo ganó gracias a todo el equipo por eso se los di se los decían en la plática posgame y así fue mi último post en facebook antes de la plática o cuando acabó el juego ganamos como equipo se gana como equipo señores quien piense que los empacadores perdieron por aaron rogers no perdieron por todo el equipo no funcionaron los equipos especiales nefastos la defensa no aguantó al final la ofensiva no se pudo mover más allá de de vante adams que tampoco es el mejor receptor el mejor receptor fue aaron jones no pero bueno todo este contexto hace que los 49 ganen en un juego apretadísimo para la historia que creo que no vamos a olvidar nunca uno de esos juegazos que nos regala nuevamente los 49 de san francisco es post temporada ya despacharon a los vaqueros y ya despacharon a los empacadores y yo soy muy feliz híjole y faltan nuevamente los rams y yo creo que si se puede pero eso ya lo hablaremos el jueves miren empecemos entonces a desmenuzar un poquito todo esto empezamos con jimmy garopolo un juego muy 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 flojón muy malo no ni un touchdown una intercepción un rating de 50 y tantos mal jimmy garopolo prácticamente pues no se vio no entregando ahí algunas corridas pero responde en momentos importantes pudo mover a la ofensiva llegamos a zona roja castigo nos echaron para atrás se equivoca en la intercepción en el último drive pone un par de pases muy buenos cabe destacar que al principio del partido le tiraron varios pases de por sí garopolo a veces le cuesta agarrar ritmo y cuando puso hay unos 1 a ellos que ya era primero y 10 y se le dice lo tumban afortunadamente fue incompleto y no fombo solito jorge kirl en el centro ahí lo tiene este se le cae y luego joan jennings tiene otro por ahí también se le cae y estoy de acuerdo si los que hemos jugado americano en en condiciones climáticas difíciles no yo fui receptor abierto y sé que agarrar un pase con sí también no me tocó con nieve no jamás pero con lluvia con frío duele horrible pero son nfl y los de los packers no los estaban tirando entonces no había pretexto le tiraron pases a garópolo entonces claro por lo da una actuación de mala a mediocre a casi casi ni siquiera se vio en el campo no pero responden momentos importantes y eso es lo que necesitábamos de garópolo sigue haciéndolo sigue sin caerse después del error sigue respondiendo y bien por garópolo bien por garópolo bien por el equipo pero tiene que crecer mucho más porque ya no va a ser pretexto las condiciones climáticas en este juego que viene tiene que dar un mejor juego garópolo y tiene que dejar de equivocarse para que no para que nos podamos llevar el boleto al super bowl entonces garópolo es una actuación como si se le puede llamar actuación pues ahí estuvo y respondió en momentos importantes a la línea ofensiva mal la línea ofensiva no me gustó sobre todo tom compton que lo había estado que lo había venido haciendo bien se nos cae en la protección por pase lo estuvieron arrastrando horrible le estuvieron llegando mucho a garópolo por ese lado entonces compton no sé si el frío le afectó no sé si si algo pasó ahí pero compton muy mal bronskill cometiendo algún par de errores también alex mac bien pero también pierde un par de bloqueos ahí en corridas y no está bien para alex mac yo quiero pensar que todo esto tuvo que ver con el clima tomlinson bien salvo esa que me lo mandan de nachas empezando el juego y agarran a garópolo y tren williams pues ahí el castigo que cometió bien pues en las jugadas ahí mandándolo como de fullback no y la neta pues es una bestia quien se le iba a poner enfrente este sale medio lesionado parece los rayos x dicen que no es grave entonces yo creo que si va a jugar contra los rams el próximo domingo pero la línea ofensiva pues por ataque terrestre tampoco pudo dominar tanto las trincheras se termina corriendo para más de 100 yardas 100 y cachito 101 yardas algo así pero fue porque pues no había de otra no lanzar el balón ya en el último cuarto era una cosa imposible era una cosa casi ya milagrosa si se podía lanzar un pase y agarrar no estaba muy feo el clima pero la línea no me gustó mucho la verdad lo habían venido haciendo mucho mejor y esta vez se me doblaron el cuerpo receptores prácticamente no existió salvo yo quiero no es que fue el mejor receptor por ahí tiró un pase vivo samuel también aparece pero lo de vivo esa parte no vivo ya ni siquiera lo podemos meter si es receptor y es corredor o si es regresador de patadas o corre va que vivo hace todo vivo es es el eje sobre el que se está moviendo esta ofensiva es el arma letal de los 49 vivo samuel es una cosa espectacular no como receptor como corredor pero el cuerpo receptores en general desaparecido y no recuerdo que se haya llevado una sola recepción joan jennings tampoco fue vivo y fue kilos solamente a los que prácticamente les tiró pases no entonces el ataque 3 el ataque aéreo pues estuvo muy 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 mal fueron ciento y tantas yardas no no fueron muchas este y pues no se concretó nada por aire realmente jugadas peligrosas no hubo nada insisto no las condiciones climáticas no permitieron que fuera un juego tan tan limpio y tan espectacular los los receptores pues ahí también medio la libraron pero no o sea no digo más bien no no medio la libraron sino pues medio aparecieron no los corredores el haya michelle pues más o menos no algunas yardas este si lo estuvieron con conteniendo los packers hay que decirlo los packers salieron a no dejar correr a san francisco nada san francisco sacó las 100 yardas de riñones porque ya al final no podía san francisco no podía correr el balón por donde le buscaban estaba cañón los dos packers sí 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 prepararon bien el juego contra los 49 en por la vía terrestre divos amor se lleva sus yardas cae el just check se lleva sus yardas entonces éste pues más o menos no más o menos el ataque 13 miren y en general la ofensiva pues pasó sin pena ni gloria mueven el balón hay un par de veces para un par de goles de campo que pues bueno el primero pues también gracias a un gran regreso de patada de vivo samuel ya no más fue movernos un poquito para los tres primeros y los otros tres pues la ofensiva afortunadamente pudo caminar para ponerle el balón a gol para el gol de campo de la victoria pero la ofensiva en general desapareció contra green bay o nos desaparecieron los empacadores hay que decirlo no 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 se vio no caminó pero contribuyó para al menos poner los puntos necesarios para ganar el juego también forma parte de la victoria no para quien diga que la ofensiva no ganó también sino pues quién le puso los dos goles de campo a robbie gold no se tenía que mover la ofensiva entonces también juega también juegan también tienen su porcentaje si menor que tal vez la defensa y los equipos especiales pero también contribuye a la victoria en defensiva la frontal nuevamente una cosa salvo el primer drive que si me los estuvieron haciendo pedacitos sobre todo green bay atacó mucho pases pantalla por eso es que aaron jones se lleva tantas yardas además del pase ese no pero mucho pase pantalla estuvieron atacando los packers ante las condiciones climáticas y san francisco se los empezó comiendo después ajustaron y se acabó pero la frontal muy bien la frontal después ya nos dejó respirar aaron rogers y aaron rogers cuando no está tranquilo juega muy mal y jugó muy mal porque ya no se sentía tranquilo sentía que le pegaban a cada rato y ahí es cuando rogers se nubla se volvió a nublar ni modo pero la frontal mis respetos están jugando a un nivel cañoncísimo y para mí en este momento es la mejor línea defensiva de los cuatro equipos que quedan y ahí es donde se va a ver qué show en esta en estos partidos que restan porque son partidos nos quedan dos señores nos quedan dos los linebackers bien jugaron mucho mejor que aquella semana tres greenlow al sahir y fred warner bajaban constantemente diagnosticaban bien las corridas yo veía a warner cuando venía la copia ya estaba ahí en la línea no él ya estaba cerrando el hueco porque él sabía que venían las corridas no nunca en realidad se los comieron mucho en algunos pases al principio la primera ofensiva de green bay fue donde exhibieron a la defensa de allí en adelante la defensa se cerró completamente warner provoca un fútbol que recupera greenlow al sahir cumpliendo sus funciones las esquinas era lo preocupante no a dante johnson lo estuvo haciendo papilla al principio del bante adams y yo pensé que iba a ser el pan todo el tiempo pues empieza a hacer estos ajustes de meco ryan donde también le empiezan a mandar dobles coberturas adelante y ya aaron este aaron rogers no sabía a quién tirarle por ahí le creo le dio un pase a al azar y a una ala cerrada que es el que fumblea y usaron johnson entonces los esquineros ajustan bien emmanuel mosley y juega muy bien por él le da un reclice lleva un recuerdote de bante adams de emmanuel mosley que trancazo le metió está la nueva fanga en atrás cuando entró lo hizo muy bien y ya que es quitar no salva de que ese pase de aaron jones fuera touchdown o sea todo el terreno que recorre para poderle cerrar el paso desde donde venía para cerrar el paso aaron jones fue una cosa brutal y eso nos salvó de que se terminara en anotación bien por bien por jacuiz quitar jimmy war también bien o sea los certis jugando bien los esquineros bien me gustó el perímetro más que en otros juegos en este partido en particular porque se estaba enfrentando aaron rogers y hacer lo que hicieron fue una cosa espectacular bien por la defensa la defensa se llevó una actuación nuevamente épica y está entregando el corazón y está entregando todo en el campo bien por la defensiva y hay que hablarlo ahora sí ya he tocado algunas veces lo de los equipos especiales pero si es una unidad es una de las facetas que casi no pelamos en general ninguno de los que hablamos de fútbol americano o esto y qué importante fueron los equipos especiales miren se sabía que green bay no traía los mejores equipos especiales pero jamás pensamos que por ahí podía ser donde se abría la ventana de la victoria y los equipos de san francisco que los equipos especiales san francisco que tampoco habían venido tan jugando jugando también lo hacen espectacular miren las probabilidades de pataron de tapar un gol de campo son menos no sé cuánto o sea son punto y cacho no patear un gol de campo es muy complicado lo taparon bloquear una patada de espeje también es bien complicado y lo logramos a fueron dos cosas que son muy complicadas de hacer en una temporada y lo hicieron en un solo partido y una fue para siete puntos no lo que a jordan willis héroe del partido para mí y talonado fanga y la alcanza a ver y se la agarra y se mete a la anotación touchdown y eso nos pone en el juego y fue una cosa milagrosa los equipos especiales robbie gold espectacular dos goles de campo y el último era miren meter ese gol de campo más allá de la distancia eran 45 yardas pero con las condiciones climáticas y el balón que con ese frío es una piedra no sé es como si hubiera pateado uno de 60 el señor robbie gold y lo metió no por el centro pero casi y fue la victoria robbie gold es nuevamente se viste de héroe y híjole qué manera de sacar el partido con gol de campo tres de los cuatro juegos divisionales se definieron con goles de campo no salvo el de kansas que se va a tiempo extra y ahí pues sabes que los jefes aguas se vienen bien cañones los jefes pero bueno eso ahorita no nos interesa la cosa es que los equipos especiales bien por los equipos especiales de san francisco se aplican miren bloquean un gol de campo bloquean un despeje robbie gold dos goles de campo un regreso de casi media medio campo de vivo samuel está muy bien los equipos especiales de san francisco bien las patadas de despeje ninguna llegaba hasta las hasta las diagonales por el clima san francisco no dejó que les regresaran mucho yardaje en los kickoffs también vienen los despejes igual un juego de perros una pelea de perros señores completamente pero san francisco lo gana y lo gana merecidamente y lo gana heroicamente y estamos señoras y señores niños y niñas en la final de la conferencia nacional híjole parece hasta un sueño parece increíble que una temporada que empezó con tres ganados cinco perdidos siquiera pensar en la final de la conferencia nacional era una cosa ridícula era una cosa hasta tonta y híjole no es es un sueño verlos aquí yo estoy muy contento con el equipo como se los dije después de la victoria de de dallas lo que venga para mí es extra obviamente quiero el anillo obviamente quiero super bowl obviamente quiero volver a ver a los 49 levantando el bis lombard bis lombardi y los voy a apoyar porque sé que lo pueden hacer sé que hay equipo para lograrlo pero yo estoy muy contento ya y muy agradecido con lo que han hecho con lo que han entregado como se han visto porque eso es lo que queremos ver del equipo ganar o perder pero entregándose así en el campo miren esos son los 49 de san francisco no se puede claro que se puede pero bueno el cocheo de me corrayans es una cosa espectacular lo que está haciendo miren no es poca cosa lo de ver corrayans y merecería todo un programa para analizar lo que está haciendo la defensiva el señor de me corrayans pero pero yo tenía muchas dudas con de meco cuando empezó la temporada y creo que lo está haciendo incluso mejor que robert sala porque ha hecho crecer enormidades a la unidad sin esquinas terminamos como la tercera mejor defensa de la nfl sin esquineros buenos no sale tuvo a sherman tenía mosley tenía tenía de forest bógneter acá no está de forest y arick armstead está creciendo miren mención especial a arick armstead como se los he dicho yo he sido un crítico acérrimo del señor arick armstead pero yo no me imaginaba que nada más moviéndolo ataque ataque defensivo al salde en medio iba a ser lo que está haciendo de forest crisco ocurre que el coach de la línea defensiva no se habla mucho de él de repente pero híjole mis respetos porque él vio que eso era lo que se necesitaba y entonces san francisco se ha vuelto una línea defensiva completamente diferente con armstead como tacle defensivo y miren si de me corrayan se llegara a ir no si le llegan al precio y le gusta la oferta y se llega a ir a mí no me desagrada se desagradaría crisco ocurre como como coordinador defensivo él podría ser es un señor que yo creo que está cañón pero bueno otros temas también de los que hablaremos después en el offseason etcétera etcétera este en general miren el equipo ya para no alargarme tanto estoy muy agradecido con este equipo estoy muy emocionado a veces más se me hacen los nudos en la garganta a veces se me salen las de cocodrilo nomás de ver lo que hacen cómo juegan y cómo se entregan y el cocheo ya para terminar lo de shanahan híjole de repente parecía muy muy obvio lo que estaba mandando de repente parecía como que no no tenía ideas como que no sabía qué hacer pero como ustedes saben veo el partido dos veces shanahan intentó por todos lados en todo el partido estuvo intentando por acá por allá por en medio por el pase corto por el pase al o sea estuvo intentando lo que se lo que se podía también porque pues en esas condiciones climáticas es bien complicado no y al final lo logra creo que donde donde salva la actuación shanahan es cuando viene esa tercera y siete al final de bueno no en el último drive esa tercera y siete manda una formación de pase algo ve que no lo convence y pide tiempo fuera y para eso son los tiempos fueran pide un tiempo fuera se reagrupan y decide cambiarla y decide darle el balón a su mejor hombre que es digo samuel una corrida que era muy arriesgado porque en una tercera y siete correr pues yo no sé a qué coach se le ocurre pero a shanahan se le ocurrió y vivo no sacó siete sacó nueve yardas de ahí solamente fueron un par de corridas más para acomodarle el balón a robbie gold y ganar el partido shanahan se vuelve le vuelve a demostrar a sus pupilos no ya le demostró a mac bay y ahora a la flor como les había dicho quién es el que manda en cuestión de estrategia y shanahan le ganó la partida a la flor entonces miren actuación en general del equipo me encantó creo que lo ganaron con riñones repito lo ganaron con corazón y estamos en la final de la conferencia nacional señoras y señores a un pasito a un pasito del super bowl vamos a jugar en los ángeles ya está definido no los rams le ganan a los bucaneros en un juego que casi casi vuelven a dejar y los rams no lo salvan al final para eso trajeron a matthew stafford para meter ese tipo de pases que le pone a copper cup pero también a quien se le ocurre dejar a copper cup contra un safety solo pero bueno los bucaneros tampoco jugaron a mucho no fue más lo que les dio los rams que lo que realmente ellos hicieron y este y pues brady se va a su casita y ha muerto el rey y venimos los nuevos reyes entonces miren se juegan los ángeles hay por ahí hay teorías conspiratorias de que tal vez no le quieran vender boletos a la faithful pero yo sé que se va a atascar ese estadio de la faithful y vamos a hacer locales contra los rams es el juego que más nos convenía es el que nos queda más cerca es donde podemos jugar casi casi en casa por el público y estuvo bien cañón jugar en sábado además porque tuvimos semana más corta para preparar el juego contra los rams se gana y entonces ahora nos conviene porque tuvimos un día más para poder preparar el juego contra los rams y se pudo ver el juego en vivo y ya se está trabajando no los rams tendrán que empezar a trabajar ya desde mañana a marchas forzadas no tendrán mucho descanso y san francisco llegará un poquito ya más relajado después de toda la friega que se han llevado va a ser un partidazo señoras señores no hay que perdérnoslo y hay que seguir apoyando al equipo como se lo merece y dejemos de tirarle hate a cualquier jugador de los 49 en este momento tenemos estar unidos no este pero bueno señores ya hasta aquí la dejamos ganamos estoy muy feliz como yo sé que todos ustedes lo están estamos extasiados estamos soñando y se vale ya se vale ya está autorizado soñar para todos ya lo estamos haciendo estamos viviendo un sueñazo con los 49 pues bueno señores hasta aquí el podcast los el miércoles nos vemos en en el twitch en twitch ya saben que estoy en twitch vamos a hacer la simulación que le ha estado dando buena suerte a los niners la simulación contra los rams para el juego del campeonato de la conferencia nacional y lo subo el sábado en youtube no para los que no se meten a twitch y todavía le sacan a estas nuevas redes sociales el jueves canal 49 no se lo pierdan va a estar nuevamente de lujo como ha estado en los últimos programas miren por ahí me dicen es que me gustaría que hablaras más de esto de aquello híjole yo quisiera hacer un programa de una hora pero la neta no me da chance si decidieran todo lo que hago para sacar este contenido pero no importa no si tomo en cuenta sus sugerencias y voy a tratar de hacerlo lo más completo que se pueda le voy a tratar de dedicar el tiempo que se necesita pero no son enchiladas carnales no si es una si son muchas horas nalguita y sentado pero bueno el jueves en canal 49 trataré de darles toda la información necesaria para este juego que se avecina que es el pase al super bowl 56 así así señores y pues bueno el viernes ya saben va a haber sorteo voy a regalar alguna otra cosa ya esta semana envío regalos los regalos que están pendientes ya salen desde el día de hoy ya salieron y este y pues ya espero que los puedan recibir y seguiremos haciendo cosillas más y si pasamos al super bowl algo muy chido tengo que regalar algo muy chido voy a regalar si pasamos al super bowl de una vez les aviso así que sigan apoyando los miembros dorados de canal 49 y los que se quieran seguir uniendo para poder regalar cosas chidas hasta aquí el podcast señores les mando un gran abrazo sigamos sonriendo estamos felices estamos contentos estamos a un paso del super bowl ya qué más les digo señores los quiero mucho los quiero niners cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben y ya lo saben y ya lo saben go niners sí no sí no Gracias por ver el video.